En silencio, me estoy adorando. En silencio, me estoy consumiendo. En silencio, también voy sufriendo. Duro como el veljado fatal. En silencio, te estoy adorando. En silencio, me estoy consumiendo. En silencio, también voy sufriendo. En silencio, me estoy consumiendo. Duro como el veljado fatal. Yo voy a morir. 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 Yo voy a morir.